¿Qué tal amigos? Saludos, pues aquí otro videito más para todos ustedes, les digo que he estado ocupado y gracias a todos los que se han estado suscribiendo, pretendo hacerles más videos pero la verdad que el tiempo no me lo ha permitido pero gracias por seguir apoyando al canal, en verdad no los olvido y pues miren les tengo próximos videos para todos ustedes hicimos, pues si, estamos haciendo unos baffles de 15 pulgadas, la verdad que chulada amigos este, por ahí tengo pendientes también un review de esta Soundcraft y pues bueno, videitos que por ahí también quiero realizarles en esta ocasión, ya que le estoy dando servicio a una tarola pues quiero que la conozcan por quien quiera adquirir una o algo así, supongo que hay copias, hay réplicas entonces para que no, no, pues no caigan ustedes en una réplica y paguen caro, no esta es una marca, es una tarola PIR, es, pues si, tiene serie por así decirlo y se las voy a mostrar, aquí está vamos a ver del ladito es que le pega la luz, ahí está, a ver, sí o más bien es el celular a ver, a ver, más de cerquita miren, ahí está es una PIRS Signature Series está firmada por Chad Smith modelo Snake Drum sale amigos pues este, esto también es una placa amigos ahora sí que es una placa, placa pues está remachada y por la parte de adentro amigos también traigo otra placa este, bueno, como tal ya no es una placa es un es un papel pegado pero pues igual de buena calidad obviamente y pues miren, aquí está la la tarola es de metal bastante gruesa si, si es un metal bastante grueso está muy bonito el color es híjole, pues soy soy daltonico yo lo veo entre gris oscuro y negro no sé la verdad bien bien y quiero comentarles que pues todo viene viene grabado amigos viene pues todo viene bien hecho por eso es que cuestan caras más o menos estuve viendo su costo de esta tarola y anda aproximadamente de de siete mil ocho mil pesos yo dije bueno este pues que tienen de de fantástico no pues es una tarola al final de cuentas y una de gama económica pues la puedes afinar muy bien y escucha bien pero al final de cuentas pues si es como los coches amigos tú compras un coche económico y te sirve para el mismo propósito te trae y te lleva pero pues ya compras uno de gama alta y pues te trae y te lleva pero con un lujo con una capacidad mejor con un rendimiento mucho mejor y así es esto la verdad que esta tarola está muy muy bien armada y les voy a mencionar para que vean aquí en la parte de adentro trae pir ahí se ve todas todas traen grabado pir todas 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 traen números los tornillos traen unas argollitas de de plástico y el material no es del común como como una batería económica el material se ve como satinado se ve un color satinado y pues si todo trae gomas traen gomas y las gomas igual vienen con números entonces la verdad la verdad pues si es una una buena tarola tengo aquí lo que es el el creo le llaman entorchado bien bien no sé porque no soy baterista pero pues le le conozco un poco a los instrumentos y también aquí trae grabado pir y también del otro lado pir aquí yo le corté estas dos porque pues se estiraron y esa tarola la tenían en una casa de de por allá de un familiar en Acapulco y pues ahora sí que se eh tenía unas cuantas cosas por allá y se me olvidó pues ahora sí que traérmelas y se empezaron a echar a perder por pues por lo que es la limpieza la humedad perdón estos son sus aros trae 10 lux les llaman lux a los tornillos para afinación y hasta los aros vienen grabados miren a ver si lo alcanzan a ver ahí está ay que caballo disculpenme disculpenme mmm híjole ahí está pir y si es pir super hot también el otro el otro está en mejores condiciones ahí está miren pir super hot está al revés ahí está pir super hot este es una es una excelente tarola y pues más que nada los videos recuerdos son para tratar de apoyar a veces no hay videos como tal de algún instrumento equipo iluminación o sonido y pues para eso son esta como les digo trae serial en la parte de aquí adentro y todo viene en verdad que todo viene marcado aquí está la maquinaria de igual manera viene viene marcada no es una maquinaria muy pesada y muy bien hecha la verdad que este que si si está bastante bastante bien para lo que cuesta pues si sinceramente si lo lo vale amigos pero bueno este videito es corto quería comentarles esas situaciones vamos a seguir subiendo videos quería enseñarles esta este videito corto para que conocieran esta tarola como les digo no solo es audio no solo iluminación bocinas bafles sino que también es este pues instrumentos no y pues ya estaré enseñándoles el review de estos bafles y de algunas cosas más que ya les tengo preparadas por ahí pero pues mientras por el momento nos quedamos hasta aquí sal amigos gracias como les repito gracias por suscribirse que más que tal amigos seguimos con el videito miren la seguimos armando y la verdad que se ve muy muy bonita esta esta tarola está muy muy bonita ahorita este pues le le coloque todos sus looks y por dentro su su tornillería es pues la verdad que muy muy bonita muy muy finita cromada los tornillos son diferentes entonces la verdad está está muy padre este este tipo de tarolas bien vale lo que pagas por ellas y bueno pues esto ahorita vamos a ir haciendo más video para pues ahora sí que para que pues se las muestre como quedó al último armada si se dan cuenta pues les digo que toda por ejemplo aquí en esta parte de 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 look que se fija al a la base pues toda lleva su llevan plásticos toda toda lleva plásticos miren aquí se ven más o sea es la verdad es un trabajo de primera todo todo lleva sus plásticos precisamente para conseguir un mejor sonido no entonces bueno vamos a seguir con el video pues listo amigos terminamos con el armado de esta bonita tarola la verdad que pues está está muy bonita los parches le pues le coloque los que traía son parche remo ahí están el modelo sale la verdad que escucha muy bien con bastante brillo y a ver a ver si lo capta bien el ya es de gustos si lo quieren menos requintado más gruesa este ya es gusto pero bueno así es más o menos como escucha sal amigos está creo más duranguense sal amigos pues ahí está un video más para todos ustedes esperando les haya sido de ayuda y pues nada hasta aquí dejamos el video sale saludos y y